¡Venga el acontecimiento más importante! ¡Llega Ica! ¡El Festival Internacional de la Vendimia en su 50 edición presenta... ¡Noche, noche de cumbia! Este sábado 14, sábado 14 de marzo, desde las 8 de la noche, en el campo ferial de Ica, llegan las orquestas más consagradas del Perú. ¡La Paragona, Marisol! ¡Marisol y la Magia del Norte! Me vuelvo a enamorar para sufrir, ya que no eres la primera, y muy poco me interesa... Marisol y la Magia del Norte, con todos sus grandes éxitos, ¡junto a ella! ¡Arrasando en todo el Perú! Marisol, por lastimarte, aunque estés linda, yo te amaré... ¡La única, la única tropical! Marisol y la Magia del Norte, porque tú lo pediste, porque tú lo reclamaste... ¡Llega! Marisol y la Magia del Norte, con todas sus estrellas... Invitado especial, el Grupo Senda, con todos sus grandes éxitos... ¡Un espectáculo inolvidable! ¡Tienes dicho por ahí! Sábado 14 de marzo, desde las 8 de la noche, en el campo ferial de Ica... ¡Todos al Festival Internacional de la Vendimia, en su 50 edición! ¡Galantiza! Chicho Producciones, ¡no te lo pierdas!